carajo amigos míos adivinen a donde nos estamos yendo a Chopta hola bruga hola 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 todos los lugares que tienen que visitar en India es Utahra A las personas amantes del trekking, de la naturaleza A ver, Uruja, ¿qué tal? ¿Cómo está la vista? Cuéntame Está espectacular La verdad es que no tenía tanta experiencia en viajar en lugares así recontra inófidos en Perú Pero ella sí ha tenido experiencia y me ha estado contando que tiene un aire Cajamarca Y yo estaba así como en shock Wow, las casas en la punta de los cerros y la verdad es que yo nunca lo había visto en Perú Pero ella me contó, a ver, cuéntale Las carreteras de Perú es algo similar Ya, como yo ya he tenido un poquito de experiencia, ya no me asombro ¿Lo has visto así? Sí Wow, ya cuando vaya a Perú me voy a dar unos paseos por Cajamarca para ver Pero la verdad es que era la primera vez que viajo así en montañas Y yo sí me quedo sorprendida por los Himalayas, las montañas súper súper altas Está haciendo frío Yo chale, chale, que el chofer está que nos espera en el día Está sonriente Chopta es una pequeña región de prados y áreas de bosque Es también conocido como Mini Suiza La mejor época para visitarla es entre abril y mayo Todo lo encontrarás ver Y si tu sueño es ver una especie de narnia Te invito a visitarla en temporada de invierno La temporada de invierno empieza de diciembre hasta marzo Pero su mejor esplendor es el minuto Aquí para mi Facebook Para mi YouTube A ver Y ojo Arriba hay mucho más A estas alturas ya tengo soroche La altura es de 2700 O sea, no es casi mucho como en Perú que tenemos nevado No sé si te hundes ahí Yo pienso que esta carretera es para solo los machos porque así nomás cualquiera no me llega la verdad es que hemos estado con cara de muerto sin el carro y mi mano está helada ya no siento mi mano está helada, está roja creo que nos vamos a ir a tomar un té bruja, ¿qué? ¿cómo que si te orinas? sí, sí, ya te orinas ya te la piche ahí, se va a hacer hielo también ya no aguanto no hay baño, bruja, ya pregunté ya, ya, está la piche ahí recuérdalo, solo ten cuidado de no tener las carreteras bloqueadas chicos, hemos parado un rato para sentir la paz es algo impresionante silencio total el cuervo dice que nos va a ir bien ¿sí? mi mamá tiene esos dotes de bruja amigos está que lee lo que dice el cuervo hay buenos presagios según el cuervo hace rato te dije, mami, siéntate un ratito para que experimentes la paz solamente escucha, mira el chofero ha puesto su música ahí pero escucha el agua y el cuervo el cuervo y la música de fondo ay, ahora bruja, están viniendo un montón yo no sé, te van a quitar ay, mamá mi mamá sacó los plátanos ay, bruja, van a venir más cuervos nos van a sacar los ojos, ¿ah? yo no sé bruja, qué barbaras eres ay, de hecho me he metido en el carro porque no me van a quitar los ojos como en la película y la música me he metido en el carro a la música me he metido en el carro me he metido en el carro